hola amigos cómo están en este nuevo vídeo tutorial les voy a enseñar cómo instalar el acrobat para qué sirve el acrobat? el acrobat sirve para modificar pdf en este caso tengo aquí un pdf que dice impresos ok y yo aquí no puedo modificar nada voy a borrar entonces el acrobat lo que hace es poder modificar crear pdf unir pdf personalizarlos como vieron no puede hacer nada entonces lo que yo voy a hacer aquí tener esto de acá tengo que tener esto pero para esto debajo del vídeo voy a dejar el link para que pueda descargar y entrar de aquí ahí está esto es van a descargar este una vez que descargue les va a aparecer esto le dan clic derecho y le dan a extraer y van a tener estos dos debajo del vídeo también va a haber otro link para el microsoft visual que es un pequeño archivo para que pueda funcionar el adorno no, si es que tiene que salir un error o ven ahí y dice microsoft visual que es un pequeño archivo pero este es para la versión 64 si es que tú tienes un problema necesariamente va a tener que descargar esto si es que no te sale ya tienes completamente instalado y solamente te coste crackear solamente para poder hacer funcionar el adobe tienes que tener o tienes que hacer dos pasos es instalar y crackear muy bien lo primero que hago es darle clic derecho ejecutar como administrador y me va a salir un mensaje y me va a salir un mensaje donde me indica que tengo que extraer ok voy a tener que extraer entonces me dice que acá está en el usuario en el usuario en el escritorio y ahí está para que le dase una carpeta muy bien y yo le doy acá confirmar y sigue y empieza la muy bien aquí está empieza a descomprimir no esto aproximadamente la instalación puede demorar casi 20 minutos 15 minutos pero se recomienda que a la hora de instalar no debes abrir ninguna ventana de internet ni ni ejecutar algún programa porque esto vaya a hacer de que dañe el el programa no esté funcionando al 100% por eso lo hace ahorita lo que estoy haciendo es descomprimir ahorita va a aparecer una carpeta ahorita va a aparecer una carpeta una carpeta donde están todos los todos los archivos que sirven para aquí están lo ven ustedes? aquí están esto es ahí aparece aquí está todo y ahí está y ahí está ahora lo que tengo que hacer acá es ya voy a finalizar y listo si es que uno no sabe si no lo que tengo que hacer acá y ejecuta aquí pues si tienes algún problema así es que no te sale pero en este caso a mi si me salió me sale el mensaje lo que yo tengo que hacer aquí es ehh instalar de manera en la parte de abajo donde vieron el check no lo desactiven déjalo así nomas y empieza la instalación ok ya yo el video no lo voy a cortar para que ustedes vean cómo procede la instalación si hay algún problema para que puedan comprobar que si es cierto lo que estoy haciendo ok yo voy a estar aquí tranquilo esperando que culmine la instalación si es que si es que tu tienes instalado el adobe el acrobat x ya es una a ver explico tiene aquí el adobe master collection cuando uno instala a veces instala otro tipo de una versión antigua ya y lo que yo voy a hacer ahora si tu instalas esto solo cuando tu instales va a detectar el otro adobe que también sirve para evitar peligros entonces lo que va a hacer es primero eliminar borrar todas las huellas los registros y luego va a empezar a romper y eso va a demorar mas a esto me pasaba 20 minutos pero la hora de instalación de esto lo que estoy haciendo demorará por ejemplo 10 meses solamente es cuestión de esperar que no 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 está copiando los archivos no 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 muy bien seguimos esperando hay que seguir esperando que lo que no pop ya que pulso el ícono en la zapata está optimizando está yendo la capacidad de tu computadora para poder ejecutar Va a completar Después hay que esperar Ahora se está creando la impresora PDF Ya peleé de París Ya peleé de París No 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 Seguimos con instalación. Gracias,ordio, vájate. Guilherme, ¿que te vas? Pero, huele de palitos. ¿Están en tu casa? No, huele de palitos. ¿Vas a ver? Con, con, como palitos, huele de palitos. Los pompones del Bravo se están instalando y ahora va a terminar. Como te decía, le sale este arroz, debajo del video va a haber un link para que van a estar en este video. Ya, una vez parado, para ver si es rápido para dejarlo, le dan clic derecho y lo ejecutan. Ya, primero que tenemos que hacer, también, es que necesito ejecutar con el video. No, 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 no. Y ya, no, 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 no. Más que estoy instalado, no hay problema. Le das de instalar. Y en este caso, yo ya lo instalé, pero ya tengo instalado, está. Entonces, ahora aquí, lo que tengo que hacer es abrir la carpeta de este archivo, copiar y pegar la carpeta donde está instalada. No, 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 no. Y si buscamos este pequeño archivo, el mismo nombre. Aquí está, eh. Este es el archivo original. Lo cual indica que es este. Y lo que usen más? Es el archivo original. No, 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 no lo olviden. Y lo veis, mira, ya, en plaza. Lo que tengo. un poco ahora estamos aquí ahora vamos a estar llenando ya voy una vez copiado esto lo que voy a hacer es abrir el pendiente que al principio les mostré y le doy a abrir se va a abrir ahí estamos y quiero borrar papel hago un clic y voy a empezar pero recuerden al principio parece así y tu tienes que darle la opción editar teléfono ahora si con el papel voy a poder borrar y voy a poder borrarlo incluso puedes poner tu firma digital para poder ir a incluso por mi contraseña o tu pdf y te espero